Darlene, estamos conmocionadas, hoy os traemos una exclusiva que desatará vuestras biberinas lenguas. Maricalas, cuéntanos, te hemos visto entrando en el consumo. Eso es mentira, eso es mentira. Por favor, no me grabes más, ¿eh? Yo no sé de dónde habéis sacado, que yo estoy arruinada, porque eso soy. Maricalas, la celebrity más travelo e icono de Soul Beach Magazine, está más arruinada que una bugar choni de barrio. Maricalas, te hemos visto salir de un coche de gama baja, ¿qué tienes que decir a eso? ¿Gama baja? Baja tú bonita. Por favor, dejadme, porque tengo que hacer unas compras. Y es que no me estáis dejando. Pues entonces, me doy una vuelta por la tienda. Ves mirando lo que necesitas y no lo dices. Nuestro disgusto es tremendo, pero no os puede nuestra obligación informativa. Mar y roba para vivir. Lo venden rastrillos. ¿Qué precio tienes que sufrir? 800 euros. Solo. Y es que los constantes rumores sobre la lamentable situación financiera de esta mujerzuela, tras su falla de candidatura a Eurovisión, hicieron saltar todas las alarmas de nuestras avispadas reporteras. Hemos estado persiguiendo en secretas a la saciedad a esta lagarta embaucadora y hemos comprado inseto. Es capaz de engañar, estafar y flagelar con tal de conseguir su objetivo. Robar y saquear. Sí, queridas emputecidas. Maricalas ha caído a los infiernos. Nuestra primorosa diva banderada, súper ceñida y ultra maquillada, se ha convertido en una mangante profesional. ¡Escenas escalofriantes! Un momento, por favor. Un momento. Un momento, señora, por favor. ¿Qué lleva ahí? ¿Qué lleva ahí? Por favor, pero ¿qué es esto? Acompáñame. Acompáñame. Por favor. Qué vergüenza. Acompáñame. Tú no sabes quién es yo. Por favor, policía. No me pasa nada, lo he dicho mil veces. Mirad y quedaros locas. Mira, me tenéis hacia, hacia, hacia. ¡Ay, por favor! ¿Me podría dar un vasito de agua? Claro, no. Sí, mira. Tiene un calor. Qué volverlo acá. ¡Mari! ¡Poligonera! ¡Señora, señora! ¿El vaso de agua? ¡Señora! ¡Qué jodida! ¡Pero si se me ha llevado los bombones! ¡Señita Calas! Por favor. ¡Cuéntanos algo, señita Calas! Por favor, no. ¡Señita Calas! ¡Cuéntanos algo, por favor! ¿Qué? Te he dicho que fotos no. Por favor. No. Nada volverá a ser igual. No. ¡Gracias!